De las norteñitas, viejitas pero bonitas para ti. Se la enviamos con mucho amor y con mucho cariño. ¡Dice! ¡Salucita! ¡Muy bien, Más! Es inútil que te diga lo que sufro Es inútil que te cuente mi dolor Si mi vida tú a mí nunca me has querido Ni siquiera me has querido con pasión Si me ves que ando borracho es por tu culpa Y mi vida se me acaba más y más Pero al fin mi vida ya comprenderás Si me muero no preguntes ya sabrás Un recuerdo muy grandete de dejar Que nunca, nunca, jamás olvidarás Los momentos que pasaste a mi lado Hoy me acuerdo y mejor me pongo a llorar Si me ves que ando borracho es por tu culpa Y mi vida se me acaba más y más Pero al fin mi vida ya comprenderás Si me muero no preguntes ya sabrás ¡Cállate! 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 ¡Se lo tiene la buena también! ¡Claro que sí! Un recuerdo muy grandete de dejar Que nunca, nunca, jamás olvidarás Los momentos que pasaste a mi lado Hoy me acuerdo y mejor me pongo a llorar Si me ves que ando borracho es por tu culpa Y mi vida se me acaba más y más Pero al fin mi vida ya comprenderás Si me muero no preguntes ya sabrás ¡Cállate! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias!